¡Qué feliz es el amor! En mi primer amor, no creía que nada nos iba a separar Yo desconocía las artimañas de Satan ¡Qué momentos tan dulces! ¡Qué momentos tan bellos! En mi primer amor, pasaron los años No supe cómo, cuando me di cuenta Estabas del polvo Señor, te pido Que me ayudes para volver A mi primer amor Pasaron los años No supe cómo, cuando me di cuenta Estabas del polvo Señor, te pido Que me ayudes Para volver A mi primer amor No supe cómo, cuando me di cuenta Que me ayudes para volver